Imagina un mundo donde los momentos más efímeros y poderosos de la naturaleza son capturados a través de la lente de la tecnología moderna. Desde el rescate heroico de una perra en un acantilado helado, hasta el destello fugaz de un rayo en una playa concurrida, cada historia que vamos a compartir en este vídeo es un testimonio de la intersección entre la humanidad, la naturaleza y la innovación. Así que pónganse cómodos porque empezamos. 10. El rescate de Figgy en el acantilado. En una emocionante operación de rescate, una perra llamada Figgy fue salvada después de caer por un acantilado de 30 metros en Torth Cave. La angustiosa situación comenzó cuando Figgy se desvió durante un paseo con su dueña, Kay Williams. El equipo de Derby Mountain Rescue, equipado con un dron con cámara de infrarrojos, emprendió una búsqueda que duró dos horas. Contra todo pronóstico, detectaron una fuente de calor. Figgy estaba viva e ilesa. Toby Green, miembro del equipo de rescate, se abrió camino con precaución hasta Figgy, quien, superando su miedo inicial, ofreció besos de agradecimiento a sus salvadores. Este rescate no sólo demostró la destreza del equipo, sino también el vínculo inquebrantable entre los humanos y sus fieles compañeros caninos. 9. Osos polares en una estación meteorológica abandonada. Un dron capturó imágenes de osos polares que habían tomado residencia en una estación meteorológica abandonada en Kolunchin, Rusia. El fotógrafo Dmitry Kong se encontró con esta escena extraordinaria durante un viaje a la isla de Guar, una reserva natural reconocida por la UNESCO. Impulsado por su pasión por capturar la vida silvestre en su entorno natural, Dmitry se embarcó en una misión para fotografiar a los osos polares. Resaltó que los zoológicos clasifican a estos majestuosos animales como mamíferos marinos, adaptados a la vida en los hielos flotantes, lejos de tierra firme, con patas palmeadas que facilitan su natación. Estas criaturas, símbolos del Ártico, enfrentan desafíos crecientes debido al cambio climático, lo que hace que su supervivencia sea una preocupación global. 8. Crisis ambiental en Mauricio. La isla de Mauricio se enfrentó a una grave crisis ambiental cuando el petrolero MB Huacaccio se estrelló contra un arrecife de coral, liberando 4.728 toneladas de petróleo bajo en azufre, 251 toneladas de gasóleo y 109 toneladas de aceite lubricante en sus aguas cristalinas. A sólo 3.2 kilómetros de la costa, el accidente provocó una marea negra que cubrió las playas con petróleo y contaminó el océano con sedimentos nocivos. Las imágenes de drones captaron la magnitud del desastre y los esfuerzos de limpieza, mostrando la lucha de la comunidad local y los expertos por mitigar el daño. Este desastre puso de manifiesto la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos y la necesidad de medidas de seguridad más estrictas para protegerlos. 7. Megacolonias de pingüinos. Adelia. Las megacolonias de pingüinos Rosadelia, descubiertas cerca de la península Antártica, son un espectáculo impresionante. Con más de un millón 500 mil aves, estas colonias son un refugio vital en la lucha contra el cambio climático y la interferencia humana. Los científicos instan a la creación de una reserva marina para salvaguardar estos pingüinos, que se encuentran en las islas Danger del mar de la Antártida. Estas comunidades no sólo demuestran la capacidad de adaptación de los pingüinos Adelia, sino que también su Brian. La importancia de preservar tales santuarios naturales, que sirven como indicadores clave de la salud de nuestro planeta y proporcionan datos cruciales para la investigación científica y la conservación. 6. Los dragones de Komodo a través del ojo del dron. En el año 2015, un dron capturó imágenes impresionantes de los legendarios dragones de Komodo en la bahía Horseshoe, proporcionando una perspectiva única de estos reptiles prehistóricos. Estos formidables animales, nativos de las islas indonesias de Komodo, Rinka, Flores, Gili Motang y Padar, son conocidos por su tamaño colosal y su presencia dominante. A pesar de la intrusión aérea, los dragones de Komodo se mostraron serenos y maestuosos, imperturbables ante la tecnología moderna. Estas criaturas, que pueden alcanzar longitudes impresionantes, residen en las sábanas secas y los bosques de estas islas remotas, y gracias a la tecnología de los drones, ahora tenemos la oportunidad de observar de cerca a estos reptiles enigmáticos en su hábitat natural, un privilegio que antes estaba reservado solo para los más aventureros. Espera, si estás disfrutando de este recorrido, no olvides darle like y suscribirte para más contenido intrigante. Seguimos. 5. Encuentro aéreo, dron versus águila. Un dron volando cerca de CN provocó la curiosidad y el instinto territorial de un águila, que realizó múltiples intentos de atacar al intruso mecánico. Este encuentro intenso fue capturado en vídeo, incluso en cámara lenta para apreciar mejor la acción. El incidente tuvo lugar en la región de Dharal, Australia, y a pesar de la agresividad del águila, tanto el dron como el ave salieron ilesos del altercado. Este fascinante evento destaca la interacción entre la fauna salvaje y los objetos voladores no identificados que invaden su espacio aéreo. La reacción del águila ante el dron es un testimonio de la naturaleza inquisitiva y protectora de estas aves majestuosas, y nos recuerda la importancia de operar drones con cuidado en áreas donde la vida silvestre puede verse afectada. 4. La danza de las ballenas jorobadas y la red de burbujas. En un espectáculo de sincronía natural, las ballenas jorobadas fueron capturadas por un dron mientras se alimentaban en la península antártica. Estas criaturas majestuosas, conocidas por su comportamiento cooperativo, nadaban en círculos ascendentes, creando redes de burbujas debajo de los bancos de krill. Esta técnica ingeniosa hace que el krill se agrupe y suba hacia la superficie, facilitando a las ballenas un banquete oceánico. La península antártica es un área crítica para la alimentación de muchas especies de ballenas, incluidas las jorobadas. Desafortunadamente, estas escenas de armonía natural están amenazadas por la competencia de la pesca industrial, que no solo afecta a las ballenas, sino también al delicado equilibrio ecológico de la región. 3. Golpe preciso. El dron y la patada de fútbol. En una impresionante demostración de puntería, un pateador logró derribar un dron con un balón de fútbol en su primer intento. El video muestra a Devlin, de Georgia, alineando cuidadosamente el balón a nueve metros de distancia y lanzando una patada potente que dirige el balón directamente hacia la cámara del dron. Tras el impacto, el dron comienza a tambalearse en el aire antes de caer al suelo. A pesar de las dramáticas imágenes, el propietario del dron aseguró que el aparato, valorado en 200 dólares, no sufrió daños. Este encuentro entre el deporte y la tecnología ilustra la precisión que pueden alcanzar los atletas y cómo incluso los drones pueden verse involucrados en el juego. 2. El invierno congela Hamburgo, Nueva York. La ciudad de Hamburgo, Nueva York, se transformó en una escena digna de un cuento de invierno, cuando las temperaturas bajo cero y los vientos huracanados azotaron la región, creando olas de 4.8 metros que dejaron las casas a lo largo de la costa, cubiertas de hielo. La escena, que parecía sacada de una película de fantasía, mostró las residencias del barrio de Hoover Beach envueltas en gruesas capas de hielo, algunas con acumulaciones de hasta 90 centímetros de grosor. Este fenómeno natural no solo creó un paisaje surrealista, sino que también oscureció las casas, privándolas de luz natural y recordando a los residentes la poderosa fuerza de la naturaleza. 1. Un dron. Captura la caída de un rayo en Long Beach. Durante la semana del surf de Nueva York en Long Beach, un dron captó un momento dramático y extraordinario, la caída de un rayo en la playa en medio de una fuerte tormenta eléctrica. Alrededor de las 5 de la tarde, mientras la tormenta se cernía sobre la región, un rayo impactó sorprendentemente cerca de 5 personas en la playa. Jason Bell, operador del dron de la compañía My Air, reveló que su dron estaba volando a una altura de 35 metros sobre el agua cuando capturó el impresionante momento en que el rayo golpeó la orilla, un recordatorio de la impresionante y a veces peligrosa belleza de los fenómenos meteorológicos. Esto ha sido todo por hoy. Hemos viajado juntos a través de una serie de relatos que desdibujan la línea entre lo ordinario y lo extraordinario. Desde la resistencia de las casas congeladas en Hamburgo, Nueva York, hasta la majestuosidad de las ballenas jorobadas creando redes de burbujas en la Antártida, cada captura nos lleva a preguntarnos ¿qué otros milagros y misterios nos esperan? ¿Cómo puede la tecnología ayudarnos a comprender mejor y proteger nuestro mundo natural? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. ¿Has sido testigo de algún fenómeno natural asombroso o has capturado algo increíble con tu cámara o dron? Y si estas historias han despertado tu curiosidad y aprecio por el mundo que nos rodea, dale al botón de me gusta y suscríbete para más aventuras que capturan la belleza y la fuerza de la naturaleza a través de la tecnología. Únete a nuestra comunidad y sigue explorando con nosotros.